Tú serás un dulce recuerdo que llevaré dentro de mi alma que llevaré dentro de mí, yo seré tu más grande olvido, seré tan solo una aventura. Y negarás que fui tu amante, conforme pase el tiempo me irás olvidando cada vez más. Yo en cambio seguiré recordando tu gran amor sin olvidar. Yo en cambio seguiré recordando tu gran amor sin olvidar. Sin olvidar que viví los días más grandes de mi vida en las noches que inventamos. Yo las guardo, tú las olvidas, yo las guardo todavía. Tú sigues olvidando, yo sigo recordando. No me importará tu olvido. Tú sigues olvidando, yo sigo recordando. No me importará tu olvido. Sin olvidar que viví los días más grandes de mi vida en las noches que inventamos. Yo las guardo, tú las guardo, yo las guardo todavía. No me importará tu olvido. Tú sigues olvidando, yo sigo recordando. No me importará tu olvido. No me importará tu olvido. No me importará tu olvido. Yo no sé olvidar. Sé tu olvido. Tú sigues olvidando, yo sigo recordando. Sé olvidar que viví los días más grandes de mi vida. ¡Gracias!